Felicidades Felicidades En este año Yo te deseo Bien de mi amor Se va al colegio Muy juiciosita Yo allí te espero Mi dulce amor Se va al colegio Muy juiciosita Yo allí te espero Mi dulce amor ¡Claro! En el colegio Los dos justicos Allí estudiamos En el salón Con miraditas Ahí nos hablamos Lo que nos dice El corazón Con miraditas Ahí nos hablamos Lo que nos dice El corazón Música En el colegio Por vez primera Tu linda boca Yo allí besé Por esos besos Que son tan dulces De ti mi niña Me enamoré Por esos besos Que son tan dulces De ti mi niña Me enamoré Por esos besos Por esos besos Que son tan dulces De ti mi niña Me enamoré Por esos besos Por esos besos Que son tan dulces De ti mi niña Me enamoré Música Música Amén.